Nintendo seguirá sacando más juegos para Nintendo 3DS más allá de 2019 o 2020. Tal y como os informamos en esta noticia, Nintendo continuará apoyando a Nintendo 3DS. Durante la última sesión informativa sobre los resultados financieros de la compañía, el presidente Tatsume Kinishima ha asegurado que Nintendo está preparando nuevos juegos de 3DS para lanzarlos en 2019 y más allá. A continuación os reproducimos sus palabras al respecto. Seguiremos con el negocio de Nintendo 3DS haciendo uso de su buena posición y su amplia librería de juegos. Creemos que es importante hacer uso de la librería de Nintendo 3DS para aumentar las ventas tanto entre los actuales dueños de la consola como entre los consumidores que se hayan hecho recientemente con una. Estamos investigando nuevas estrategias para conseguirlo. Además de los juegos actualmente a la venta, hemos anunciado el próximo lanzamiento de otros títulos. Incluso estamos preparando nuevos juegos para lanzarlos en 2019 y más allá. Nuestra idea es la de seguir manteniendo este negocio aprovechando los nuevos títulos. Kinishima se refiere a juegos como Susie Strikers, The Way of Susie Do, Captain Toad, Tresure Tracker, Wario Wargold, Luigi's Mansion o Mario y Luigi. Viaje al centro de Bowser. Todos, salvo el último, saldrán a la venta este mismo año. ¡Gracias! ¡Gracias!